Suegra, hace tiempo que quisiera confesarle mis sinceros sentimientos Porque sé muy bien que al igual que yo, usted me adora Suegra, puedo ver en su mirada todo lo bueno que usted me desea Suegra, aprovecho su visita pa' contarle todo lo que siento Palabras tan bonitas que han nacido desde muy adentro Ahora guarde un poco de silencio y escuche lo que pienso No le deseo mal, pero espero que mil piojos la invadan y se quede usted pelona Que en la noche al dormir su pinche clima comience a fallar De la una, de las dos y del calor no pueda descansar No le deseo mal, pero sueño con mirarla de sirvienta de un cochino bar Que un borracho la orine y la escupa y no haya con qué limpiar Y al llegar usted a casa no haya agua y no se pueda bañar Y le juro que deseo para usted lo mejor que a uno le pueda suceder Que le vaya bien